Así es, muchas gracias. Exactamente con el comisionado José Miguel Martínez Madrid, director de Relaciones Públicas, Estrategia y Comunicación de la Secretaría de Seguridad. Secretaría de Seguridad dándole golpes principalmente, crimen organizado, estructuras criminales de la hermana República del Salvador. Buenos días, señor. Muy buenos días. Se trata de la captura de otro pandillero, miembro de la Mara Salvatrucha, con tres órdenes de captura y originario de Chalatenango, El Salvador. Esta operación se dio combinada por parte de la Policía Nacional en el Departamento de La Empira, dando captura a un individuo de 30 años de edad, originario del Cantón, Olocingo, municipio de Concepción, Chalatenango, El Salvador, y tenía tres órdenes de captura. Miembro activo de la Mara Salvatrucha desde el 2021 por delitos de daño y agresión en contra de miembros de la Policía Nacional de El Salvador. Una segunda orden de captura fue emitido por orto y hurto agravado, y también tiene por robo agravado emitida por la primera instancia de los juzgados de San Salvador. Esta persona fue realizada su detención gracias a la investigación de miembros de la unidad departamental número 14 en la ciudad de Ocotepec, y después fue trasladado en una operación hacia La Empira. Al final va a ser entregado al punto fronterizo de El Poi, el día de hoy al mediodía, donde las diligencias por parte de la Secretaría de Seguridad y Migración, así como Migración de El Salvador y la Policía Nacional de El Salvador, se efectuarán para las once y media de la mañana. Comisionado José Miguel Martínez Madrid, esto es producto de las acciones que realiza la Policía Nacional de Honduras. ¿Esto conlleva a que los pandilleros salvadoreños huyan a nuestro territorio hondureño? A consecuencia de la política de Estado que está ejerciéndose por el presidente Nayib Bukele, que los salvadoreños que son mareros y que tienen órdenes de captura por asociación ilícita y que son miembros activos de la Mara Salvatrucha, pues se están tratando de fugar hacia El Salvador, hacia Guatemala, provenientes de El Salvador y hacia Honduras. Pero ya nuestra frontera ha sido reforzada. Gracias, el señor director de comunicaciones estratégicas de la Secretaría de Seguridad. Con ustedes, Junto de Inglaterra, buenos días.